Hola chicos, estamos en Berlín. Soy Chimo Alborz, un becario que anda por esta ciudad y he decidido ser inquieto. Al fondo veis la torre de la televisión de Berlín y hoy vamos a conocer a Víctor Landetta, un artista vasco que después de vivir por diferentes ciudades ha decidido establecerse aquí, en Berlín, para seguir con sus creaciones. La Landetta trabaja en esta casa, se llama el Tájeles y está situado justo en el centro de Berlín. Es una casa ocupa que cuando cayó el muro en el 89 fue ocupada por diferentes artistas. Ahora están en peligro porque los quieren echar. Estamos llegando al estudio de Víctor. Aum son las siglas con las que firma, que significa ave, ave a los dioses y viene de la India. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Nos muestras tu estudio? Pasa. Pues aquí estamos. ¿Aquí es donde trabajas? Sí. Cuéntanos. Aquí es donde paso la mayor parte del día pintando y bueno, estas son mis obras. Este es uno de los que más grandes tengo en el estudio y hasta en una exposición permanente de la casa, aquí en Tájeles, en Berlín. ¡Inquieto! Hemos montado un tenderete aquí en su estudio para poder hablar con Víctor Landetta y que nos cuente un poco cuál ha sido su formación. Entonces, Víctor, cuéntanos dónde te formaste y qué estudiaste. He estudiado en Bellas Artes en el Elloa. En el año 2004 me gradué y he hecho técnicas gráficas, mi especialidad. Se incluye serigrafía, grabado y litografía. ¿Lo ha hecho, madre? ¡Mucho, guay! Por ejemplo, tengo aquí un cuadro que estoy pintando ahora. Lo podemos ver, está en un terminal. Y es técnica acrílico y casi siempre me baso en fotografías. ¿En qué consiste la técnica acrílico? Es una pintura al agua, que es la base para diluirlo. Y bueno, tiene un secador rápido y no tiene nada de dolor, entonces a mí me parece la mejor opción. Y seca muy rápido también. Bueno, aquí me veis maltratando el pincel, como podéis oír. Una técnica interesante. Aquí vemos que ya el pincel se desgastó. Y lo que nos hace es un tipo de degradado, un difuminado muy interesante para resaltar sombras o luces. ¿Cuánto tiempo llevas en Bellino? Llevo aquí desde octubre. Llegué y todos los cuadros que tengo en este estudio lo he pintado todo aquí. He venido con la paleta, el ordenador y lo demás lo he construido yo mismo. Entonces ha sido un pase de esfuerzo. Oye, Víctor, y cuéntame, ¿qué es lo que te hizo en determinado momento seleccionar Berlín antes que Gets? ¿De dónde tú eres? Bueno, mi novia vive en Alemania, entonces ha sido un tema amoroso. No vive en Berlín, pero vive en el sur. Entonces yo, como he vivido ya en una urbe como Londres, no puedo ir a un sitio tan pequeñito como donde vive ella. Y decidí que era una buena opción Berlín para el mundo del arte. ¡Quieto! Estos son los sprays que Víctor Landeta utiliza para pintar sus grafitis. Víctor, ¿podríamos ver cómo pintas un grafiti? Lamentablemente he estado pintando el pasado fin de semana en una convención y estoy un poco enfermo, pero os prometo que en unos días pintaremos un grafiti. ¡Quieto! ¡Inquieto! ¡Quieto! ¡Inquieto! Víctor, al final nos vas a pintar un grafiti, ¿no? Como os prometí, os voy a pintar el grafiti. Tenemos aquí la imagen que tengo pensado hacer. Esa es su firma y ya se ha acabado el grafiti, ¿no? Ya hemos terminado la hora. Muy bien, pues muchísimas gracias Víctor. A ti. Oye, una última preguntita antes de irnos. ¿Eres un espíritu inquieto? El espíritu inquieto es lo que me ha movido aquí a Berlín, lo que me hizo venir. Así que muchas gracias a vosotros. Y una última recomendación, me interesaría recomendar a todos que persigan sus sueños y que lo hagan realidad. Muchas gracias. Muy bien, chao. Hasta luego. Hasta luego.